Música Bueno, hola, bienvenidos a los matemáticas del mundo también en la situación de que hay en la cual estemos convencidos porque servirá para generar más ofrecimiento en el mundo que ayudará a muchas familias y sobre todo que evitará problemas, conflictos, detenencia en la comunidad es decir, ayudará a mejorar o a facilitar los derechos de propiedad derechos de propiedad fundamentales para una economía sana para que una economía va a crecer entonces hoy estamos proponiendo, vamos a presentar a la Derecho Administrativa una iniciativa de ley que busca derrogar la ley sobre el impuesto a herencias, legados y donaciones decreto 431 del Congreso de la República nosotros hoy queremos presentar una iniciativa de ley para derrogar el impuesto de leyes, legados y donaciones es decir, el impuesto a su testamento y los impuestos a los bienes que usted ya creó ya pagó impuestos ya los compró son suyos y para que sean suyos adquiridos legítimamente no solo le pagó al dueño anterior sino que también le pagó al Estado una porción de sus impuestos no se vayan, que según la instancia el gobierno en esa oración le quiera quitar más impuestos Benjamin Franklin decía en esta vida no hay nada cierto excepto la muerte de los impuestos el concepto de general está estrechamente vinculado a la familia al concepto de familia ya que son los bienes de esta persona que estarán pasando a sus hijos, sobrinos, esposo, esposa o la familia o el familiar que ella decía el problema que este impuesto genera a muchas familias es que al momento de la donación o de entregar los bienes no cuentan con el dinero para hacer efectivo el pago de este impuesto también implica un problema si tú tenés 10, 20, 50, 100 bienes no los puedes incluir todos en el testamento porque cada bien que tú vas incluyendo en el testamento te va a generar más impuestos este impuesto de las donaciones es un impuesto que ha generado discusiones importantes alrededor del mundo sobre todo para aquellos que de alguna manera ven más soles el éxito económico que ha alcanzado una persona y creen, erróneamente que ese éxito económico debe de ser castigado con más impuestos y este es el caso de una persona que tuvo éxito en su vida que logró construir una, dos, tres viviendas tener algunos menajes de casa se los quiere regalar a sus hijos pues hay alguien que crea que regalar esos bienes no es correcto y que para que se dé eso pues se debe cobrar algún impuesto esta discusión que ha estado alrededor de muchos países déjenme decirles que muchos países hoy europeos desarrollados han optado por retirar retirar dicho impuesto países en el primer mundo han optado por eliminar dicho impuesto por ejemplo en la organización para la cooperación y el estado de desarrollo económico OCDE conocido como el club de los países ricos 15 países miembros de un total de 38 han eliminado el impuesto algunos ejemplos interesantes Suecia Noruega Canadá han decidido eliminar este impuesto los abogados con los que hemos platicado nos han contado de los trámites engorrosos que implica este impuesto no solo es pagar sino el concepto de trámites y complicaciones que esto genera esta derogatoria permitirá agilizar los procesos y trámites sucesorios para los notarios eliminar gastos notariales administrativos y de inversión vean ustedes vecinos guatemaltecos guatemaltecas déjenme contarles que por supuesto este impuesto que no recauda mucho la SAT está recaudando alrededor de 39 millones de quetzales que es lo que recauda y lo que pasa es que lo complicado de llevar este impuesto lo que hacen es que las familias los abogados que tienen recaudarían hasta el tenido déficit buscan abogados para construir procesos sucesorios ordenados y obviamente saltearse este requisito lo que quiere decir es que las personas que tienen un buen abogado logran una manera de eliminar este impuesto ¿a quién le afecta este impuesto? pues a las personas que no pueden contratar a un abogado que les haga estos procesos lo que hoy estamos buscando es beneficiar a aquellas personas que han logrado construir un pequeño patrimonio y lo quieren heredar heredar de una manera legal heredar de una manera ordenada y sobre todo heredar de una manera que garantice los derechos de propiedad para quien va a obtener ese inmueble y así que esta persona pueda de alguna manera continuar vendiendo alquilando o haciendo distintas actividades con dicho bien una ley muy sencilla que solo contiene tres artículos se derroga totalmente el decreto 431 en generación en los procesos de trámites en los casos que a la vigencia de la presente ley se encuentran en trámites estos quedan exentos del pago del impuesto por derecho a su lado y por supuesto de entrada de la ley muy sencilla le va a costar 39 millones de gastos al año la parte muy pequeña del presupuesto pero que me ganará no genera nada derechos de propiedad claros intercambios legales estables y que muchos de los ahorros muchos de estos procesos no se vayan a países como Panamá o Estados Unidos y lo que se quiere pensar en eliminar el presupuesto una vez más en usar el impuesto en mejorar las condiciones de muchos acorrales tú no estás pensando como los señores de la SAT porque si están abriendo agendas siguientes y aquí en esa estructura que estoy haciendo hoy en el SAT en este negocio de los tervianos con los familiares de casas digamos para turistas y aquí en general hay un espacio de turismo que no se va a incluir los hoteles hay generado beneficios a muchas familias hay generado turismo pero los señores de la SAT en lugar de pensar al futuro como paso a paso construimos una mejor economía capturamos una parte de ese crecimiento económico de impuestos lo que ellos buscan es simplemente como matar una agrima de los buenos de hoy que es lo que en su cabeza ellos hicieron pero bueno esto va totalmente en contra de la línea de pensamiento de la amplia que tiene quien le dirige el SAT y no es el cambio del actual intendente o superintendente sino que de todos los representantes de Dios la SAT su costumbre y se dio el 17.28 o el 17.28 y no está pensando en la línea así no está pensando en usted un patemateco que genera que le cuesta que ahí va paso a paso el SAT cree que es bien fácil que le quita el dinero a los demás y que no pasa nada por supuesto que se castiga de economía así que muy contento de crear una iniciativa más que tiene que ver con ese esfuerzo de la economía que tiene que ver con ese esfuerzo que viva usted o el patemateco o el patemateca trabajador mejor vamos a presentar la iniciativa que dispone de robar la ley de impuestos de denuncias legados de donaciones la ley pirata de la democracia es bastante antiguo y primero Dios que la voluntad de los colegas va a desamparse gracias que Dios me lo bendiga y entregamos a la iniciativa y más a la iniciativa gracias Tienes que aquí adecuado. ¿Ven? Sí, ahorita te la mando. Tienes que aquí adecuado. Yo me lo bendiga, muchachos. Gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.